Un honor poderme venir a presentar con todas y todos ustedes. Soy Pablo Lemus, una persona forjada en el trabajo. Mi familia, durante muchos años, y ahora venimos de Tuxpan, tierra de músicos, nos dedicamos a la venta y comercialización de instrumentos musicales. Y lo digo porque allá hay una gran cantidad de músicos. Y desde mí, a trabajar de la mano de mi padre, de la mano de nuestra familia. Después, tuve la oportunidad de trabajar en otros ámbitos. Fui presidente de la Coparmex, estuve en medios de comunicación, tuve la fortuna de hacer radio, televisión, prensa durante mucho tiempo. Pero a partir del año 2014, tuve la invitación por parte de un gran amigo y un gran gobernador y compadre de este señor, para invitarme a ser candidato. Y me refiero a Enrique Alfaro. Un abrazo para el gobernador. Y Enrique me dijo en aquel tiempo, Pablo, me dijo, Pablo, vente a echarme la mano, vente a echarme la mano para que me ayudes en el municipio de Zapopan. Les digo la verdad, yo era muy feliz en la iniciativa privada. A mí iba muy bien, estaba muy contento. Y un día mi hija mayor, cuando empezamos la pre-campaña, Zapopan, me dijo, papá, ¿por qué nos metes en esto si vivíamos tan bien? Y mi respuesta fue, porque debemos de regresarle algo a la ciudad y a la sociedad que tanto nos ha dado. Y saben algo, yo disfruto de mi trabajo como servidor público. Lo amo, de verdad, el poder ayudar a los demás, poder ayudar a las familias, a las niñas y a los niños, es algo hermosísimo, pero con la sonrisa siempre en el rostro, porque de verdad disfrutamos de lo que hacemos. Y hoy estar aquí en Gómez Farías, en la delegación de San Andrés, para mí es un gran honor. Tenía muchísimas ganas de conocerles, de vernos de frente, de que nos conociéramos. Mis resultados, es complicado hablar de uno mismo, a mí esas cosas como que no me gustan. Pero ustedes pueden ver lo que hicimos en el municipio de Zapopan. Durante seis años, donde cambiamos la realidad de la infraestructura, de los espacios públicos, de la atención a las personas que viven con alguna discapacidad, con los programas sociales que implementamos. Y bueno, esos seis años de experiencia en Zapopan nos abrieron la puerta para llegar a Guadalajara capital. Es decir, entre los dos municipios que hemos tenido el honor de gobernar, hemos gobernado a más de tres millones de personas. Y lo digo porque cuando ustedes vayan a cruzar la boleta el 2 de junio del próximo año, tienen que saber qué experiencia, qué ha hecho las personas para poderse merecer su confianza. Y por eso hablo del trabajo que hemos realizado. Pero saben una cosa, yo no me vengo a presentar a Gómez Farías, a esta delegación de San Andrés solo. Porque las personas no nos valemos por nosotros solos. Porque yo he escuchado a muchas y muchos que dicen, yo me hice solito en la vida, yo por mis propios pantalones, yo gracias a mi trabajo, yo gracias a mi capacidad. Y esa es una gran mentira y es un acto de soberbia. Porque nosotros nos debemos a los demás. Nos debemos, sí, a que nosotros le echamos ganitas. Pero también nos debemos al apoyo de nuestro equipo. De las personas que están trabajando hombro con hombro con nosotros, como son todas y todos ustedes. Como este gran equipo que me acompaña. Por eso, toda esta pre-campaña y la campaña constitucional la voy a hacer con este gran equipo de trabajo. Porque estas personas que hoy me acompañan, mujeres y hombres valiosísimos, me acompañan porque han dado resultados durante muchos años. Y cada una y cada uno de ellos va a dar muy buenos resultados y me va a apoyar como gobernador desde el puesto que vaya a ocupar gracias a la confianza de ustedes. Y por supuesto, a mi amigo Néstor, para que nuevamente sea el presidente municipal de Gómez Farid. Miren, estamos muy limitados por la ley electoral, sobre todo en esta pre-campaña, porque no nos dejan hacer propuestas de campaña, ni pedir el voto. Si nosotros hiciéramos algo parecido, nos podrían quitar las candidaturas. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Sin embargo, hay una cosa que sí podemos hacer. Recoger las propuestas, preocupaciones y necesidades de la ciudadanía aquí en Gómez Farid. Y quiero pedirles un favor. Lo que esta comunidad de San Andrés, lo que necesite Gómez Farid, quiero por favor que se lo hagan llegar a Néstor. Porque yo voy a regresar a Gómez Farid en la campaña constitucional cuando ya se me permita hacer propuestas. Y no solamente las voy a decir, las voy a firmar frente a todas y todos ustedes. Para que cuando yo sea gobernador, venir a cumplirle a Gómez Farid. Pues cómo no. Y mira, Néstor, y déjeme decirle a Gómez Farid. Porque yo sé que Alfaro, nuestro amigo mutuo, ha hecho un gran trabajo. Sin embargo, en la vida, en la vida, tenemos siempre la obligación de hacer más. No podemos quedarnos ahí. Siempre hacer más. Y Enrique me lo dijo. Yo quiero, Pablo, que tú seas todavía mejor que yo y que hagas más cosas por Jalisco. Y aún y con que Enrique ha sido un gran gobernador para Gómez Farid, yo les quiero decir algo. Yo me comprometo y a eso vine el día de hoy. A dar la cara y a empeñar mi palabra con Gómez Farid. De que seré un gran gobernador para este gran municipio de Jalisco. Me comprometo con todas y con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.